Un grupo de jóvenes reservistas del ejército irraelí que recorrían territorio peruano se devuelven a última hora a su país natal. Los motivos están fuertemente relacionados con la situación actual que atraviesa Israel, por lo que han tomado la decisión de devolverse tras ser llamados por el ataque sorpresa que la organización islamista Hamas lanzó el sábado pasado desde la franja de Gaza. Algunos de ellos estaban recorriendo Cusco, otros en la Patagonia Argentina y otros en el desierto de Atacama, pero cuando vieron las crudas imágenes de los ataques de Hamas no se lo pensaron dos veces. Los jóvenes israelíes suelen pasar meses viajando por Latinoamérica o el sudeste asiático tras finalizar su servicio militar obligatorio, pero el gobierno de su país ha llamado a las filas a más de 300.000 reservistas. Por esta situación, las fuerzas aéreas israelíes además anunciaron que están enviando aviones de transporte militar a diferentes países para facilitar el regreso de quienes quieran unirse a las tropas. En el caso de Perú partirán un total de 254 reservistas quienes se sumarán en esta guerra.